Hola, bueno, continuamos con la idea de mostrarles herramientas a la gente de viaje que le ayuden a competir contra las .com Primero mostrar las que tenemos apuntando a la gente de viajes para que vean que herramientas ponemos a su disposición para que las pongan ustedes al cliente Ustedes pueden tener su .com ya con estas dos herramientas, la venta de hoteles online y la venta de ticket online Venta de tickets, vamos a hacer una ruta simple, común y corriente, una ruta río por ejemplo Que es lo que estuvimos revisando recién para mostrarles una funcionalidad muy importante que tenemos Que tiene la herramienta dos pasajeros a río, en turista que busque todas las posibilidades Le quitamos los filtros para que busque lo mejor posible Estos dos pasajeros cuestan 4.164 con impuestos al agente de viajes El agente debe cargar su utilidad con Emirates Pero esta herramienta es multiplexador de búsqueda ¿Qué significa? Que me busque al igual que Gol un día antes y un día después ¿Qué nos encontramos acá? Que esto es lo que nos mostró originalmente Y esto es una opción mucho más barata Y como es un pasajero vacacional, podemos correr la vuelta Correr la ida y la vuelta